Creo que todo comienza con la fotografía, ¿no? Caminas viendo luces, sombras, momentos, ¿no? Una foto tiene un impacto. Son meses de preparaciones. Llamar la atención a la sociedad. Contar historias. Básicamente creo que todo comienza con la fotografía, ¿no? Y después uno se especializa, ¿no? Al fin uno queda fotógrafo, ¿no? Pero, digamos, la especialidad es lo documental. Contar historias, ¿no? A través de una serie de fotos. Fotos impactantes, fotos que tienen que ser vistos en el mundo, ¿no? Creo que la vida, una vez cuando empezaste seriamente la fotografía, no es más nunca como antes. Todo el tiempo caminas viendo luces, sombras, momentos, ¿no? Y ves imágenes, ¿no? El poder de la foto es, hoy, siempre ha sido y va a ser muy importante en el mundo. Una foto muchas veces, por su contenido, la forma como la tienes, tienes un poder hasta de manipulación, ¿no? Que yo entiendo muchas veces cuando las capturas no están precisas y correctas que se pueden confundir con fotos, por supuesto. Yo creo que el poder está en una foto, ¿no? Hoy en día, a través de la digitalización y los medios de internet, una vez que está posteada, no la puedes retirar más tan fácil. Es decir, hay que pensar muy bien, hoy en día, cuando posteamos fotos, ¿no? Qué queremos decir y qué estamos diciendo, ¿no? Aprendí muy rápidamente que para documentales te tienes que re-preparar lo que la mayoría sabe, ¿no? Bueno, obviamente los fotógrafos documentales lo saben. Yo creo que un documental tiene mucha chance de quedar en la historia. Y también ese documental puede cambiar momentos y puede cambiar la historia, ¿no? Cuando está bien hecho, con un código de ética. Vemos la foto, ¿no? La estamos presenciando o la estamos esperando, ¿no? Especialmente cuando son actos, momentos que quieres capturar, donde no hay todavía un storytelling, ¿no? Que es mucho más difícil también, ¿no? De captar la imagen, ¿no? Ya cuando comenzamos a armar historias que al final terminan de ser un documental, tus momentos se dan varias veces, probablemente. No es la misma imagen, ¿no? Pero momentos similares, ¿no? En series, ¿no? Y más cuando se trata de historias como la mía, de seis, siete meses, es muy difícil, ¿no? De conseguir la línea delgada, donde no involucrarte demasiado, porque son seis meses, siete meses, ¿no? Conoces muchas veces gente, 300, 400 personas viviendo en un lugar. Hay una cierta conexión, ¿no? Que te facilita también esta cierta intimidad, ¿no? A llegar a entender mejor los problemas, interpretarlos mejor, ¿no? Con tu lenguaje visual. Es una persona que me gusta mucho estar muy cerca, ¿no? Y probablemente en las fotos observaste que me gusta el contacto, ¿no? Trabajo mucho con grandes angulares, ¿no? Veintiuno, veinticuatro, veintiocho, treinta y cinco. Pocas veces vas a encontrar zooms, ¿no? O noventa milímetros, ni para retratos. Hasta para retratos uso muchas veces el treinta y cinco milímetro, ¿no? Porque los espacios no dan, ¿no? Tengo que decir, la fotografía me acompaña ya una vida larga. Desde chiquito ya con una Polaroid en casa documentando. Después la cámara de mi padre, como muchos de nosotros usamos, la primera cámara era del padre, ¿no? Sí, la tengo todavía, ¿no? Una Contraflex, ¿no? Impresionante cámara por la época, pesadísima, ¿no? Pero bueno, después trabajando con todo tipo de cámaras, ¿no? Tú sabes, Yashica, ¿no? De esta época, Laika, Laika M6, todavía la tengo, ¿no? Trabajo ahora, recientemente, y he comenzado nuevamente a utilizarla. Y durante los últimos cuatro años, ¿no? Intentando realmente concentrarme en lo que es realmente lo documental. Creo que es mi fuerte, es mi pasión, es probablemente la fotografía lo que menos da dinero. Sabemos que el Fine Art es lo que mueve el mundo económicamente, ¿no? Pero muchas veces hay que hacer cosas no solamente por dinero, ¿no? Son razones mucho más sociales y de satisfacción, ¿no? Un gran trabajo que repetiría de inmediato y que lo voy a repetir, por cierto, o lo voy a terminar, ¿no? Porque lo considero hoy en día que es un trabajo en progress unfinished. Es el trabajo de África sobre las espuelas, ¿no? De la guerra de Coney y todos sus afectados. Es un proyecto que tengo en mi mente totalmente claro cómo lo haría hoy, totalmente diferente, el approach diferente, una mejor preparación, ¿no? Y esto teniendo todos los contactos, ¿no? Es un trabajo que el año pasado, en muchos concursos, recibió muchos premios. Pero es un trabajo que realmente para mí no está terminado y le falta mucho, ¿no? La historia es también muy compleja, ¿no? Yo no creo que una guerra de 20 años, un sufrimiento de décadas de pueblos y tribus africanas, realmente las puedes captar en 20 fotos impactantes, ¿no? Y tampoco en dos meses. Eso es un trabajo muchas veces de años, ¿no? Estoy trabajando actualmente en un proyecto en Brasil, ¿no? Sobre desocupaciones, ¿no? Los intechos. Son meses de preparaciones, ¿no? Meses de fotografía, ¿no? Para armar esta historia que tiene que ser mostrada en algún momento, ¿no? Se han dado más de 14.000 imágenes reducidas a 250 y el proyecto sigue, ¿no? Es decir, las oportunidades son más frecuentes, ¿no? Documentar situaciones donde hay un desequilibrio social siempre tiene un riesgo, ¿no? Tampoco sé si se podría responder diciendo que son riesgos calculables porque es muy difícil, ¿no? Durante, por ejemplo, el carnaval sí recibí unos trabajos que son los típicos trabajos de la calle del San Boderomo, ¿no? Obviamente es la atención de todas las prensas internacionales que quieren lo máximo fotos posibles. Pero, sin embargo, para mí mismo me tomé, que fue un placer, de ver un poco detrás del carnaval. Que existen todos estos miles de trabajadores, ¿no? Que realmente son los más importantes. Que colaboran durante siete, nueve meses haciendo trajes, preparando las calles. La jefa que inaugura la calle, ¿no? Para dar una cierta bendición para que el carnaval salga bien. Todos los hinchas que rezan, bueno, esto lo capté, hice una pequeña historia de esto también, que fue mostrado también. Cuando escuchas también las palabras, yo nunca participé en el carnaval, solamente haciendo trajes, ¿no? Pero cuando los veo en la calle, siento que soy parte de esto. Yo creo que es tan bonito, lo capté esto y lo utilicé como frase de entrada de este pequeño documental. Una foto que últimamente ha estado mucho en la prensa es el 7 a 1, ¿no? De Brasil contra Alemania, ¿no? Que ha ganado varios premios, está dando la vuelta y va a venir también a Latinoamérica porque fue escogido por las diez fotos latinoamericanas por Epson, ¿no? Yo estaba en Copacabana, en la plaza, una pantalla gigante, ¿no? Ya hace días pasaba una hora, dos horas yendo a estos lugares, a veces en la calle, a veces en bares, en downtown, ¿no? Siempre uno busca, obviamente, momentos especiales en la fotografía, ¿no? Creo que ninguno de los fotógrafos está allá para hacer unos clics, ¿no? Solamente. De repente estaba enfrente de un grupo de personas y veía las caras como cayendo, ¿no? No podían creer, ¿no? Y me acuerdo. La gente estaba mirando y como que se abandonaba, ¿no? Y pensé, bueno, es un momento que debería captar y esperé y tengo una secuencia de tres, cuatro fotos de este grupo y... Bueno, y eso es la historia, ¿no? Realmente sentí hasta dolor con ellos porque realmente es lo que expresan también las miradas, ¿no? Con los trabajos que hacemos no es que queremos trascender uno mismo. Yo creo que la historia es importante hacer vista y que ella, de repente, permite a ciertos círculos sociales a poder trascender, ¿no? Si hoy en día estás haciendo un trabajo sobre las espuelas de la guerra, ¿qué queremos lograr, no? Queremos lograr que esto no se repita, ¿no? Que a veces es muy difícil, ¿no? Que esto realmente sea de conocimiento mundial, que pase por los medios para que la gente pueda, ¿no? Realmente entender qué pasó y que no se repita nuevamente esto. Porque esto, digamos, es el mensaje que queremos, ¿no? O en este caso también muchas veces las políticas se cruzan con estas espuelas, ¿no? Y son utilizadas de forma como deberían ser diferentemente utilizadas, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que buscamos, ¿no? Que transciende la historia para inicializar cambios, ¿no? Reflexiones. Porque si la sociedad sigue así, yo creo que vamos a encontrarnos en cinco o diez años con problemas realmente graves. Tenemos que reflexionar, ¿no? El medio ambiente, la contaminación, la falta de agua, son muchas cosas. El clima, el aumento de temperaturas, las guerras, ¿no? Si la sociedad no reacciona, yo creo que somos todo parte de esto, ¿no? Yo, tú, todos, ¿no? Bueno, muy bueno, mi talento. Gracias, muy amable, ¿no? ¿Querías agregar algo más? Sí. Bueno, yo creo que está bien completo. Sí. Que fue como un recuento por todo. ¿Te gustó? ¿Te sentiste cómodo? Sí, 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 sí. ¿Tienes? ¿Cómo empezaste en la fotografía? Bueno, ya faltó decir que yo comencé la fotografía en la escuela, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Yo comencé la fotografía en el laboratorio blanco y negro de la escuela, ¿no? Yo nací en Alemania, ¿no? Yo nací en Alemania y... ¿En dónde naciste? ¿Qué parte? Düsseldorf, ¿no? Ah. Bueno, la ciudad, bueno, sí. En el conurbano de Düsseldorf, ¿no? Que es la ciudad todavía. Sí. Sí. Sí.